Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido por la Copa Libertadores en el marco del Grupo 5 que se va a jugar en Venezuela entre Zamora y Boca. Boca viene perfecto con el Grupo 5 con 9 puntos, ganó los 3 partidos, 9 goles a favor, 1 en contra, está perfecto, el mejor equipo de la Libertadores hasta ahora. En segundo está Wanderers con 6, Palestino 3 y Zamora sin puntos, la primera fecha Wanderers le ganó 3-2 a Zamora, Boca le ganó 2-0 a Palestino, en la segunda fecha Boca le ganó 2-1 a Wanderers de local, Zamora perdió de local 1-0 con Palestino, en la fecha 3 Wanderers le ganó a Palestino 1-0 y Boca volvió 5-0 al Zamora, así que calculamos que si Boca gana hoy ya está clasificado, porque creo que ya prácticamente está clasificado, jugando 4 partidos ya estaría en próxima ronda. El equipo de Zamora es un equipo de los más flojos junto, yo creo que el más flojo es Juan Aurich y el que viene después Zamora, los dos peores equipos de la Copa, es un equipo que no, muy difícil, ¿no? Bueno, Zamora va a ir con Álvaro Forero, Ángel Faría Mendoza, Dustin Valdés, Edwin Peraza, Arles Flores, Luis Vargas, John Murillo, Jefferson Soteldo, Santiago Bello y Pierre Cluchino, DT Julio Quinteros, y Boca va a ir con, va, nunca se sabe cuál es el titular, todavía no lo han definido, pero va a ir con Sara, Guillermo Sara, que debería ser arquero titular de Boca, lejos, José Pedro Fuenzalida, que es lo más flojito que se ha visto en Boca, por lo menos en la actualidad, Daniel Díaz, Juan Cruz Comar, Luciano Monzón, también que está bastante bajo, Franco Cristaldo, Cristian Herbes y Marcelo Meli, y adelante Juan Manuel Martínez, que está levantando mucho, Jonathan Caleri, que vuelve de la suspensión lo mismo que Daniel Díaz, Federico Carrizo, los 11 de Robarrena, el estadio Agustín Tobar, el árbitro Luis de Oliveira, 22-15, la hora de inicio, recordemos que Boca perdió la punta a manos de Central, pero en la Copa Libertadores no creo que se la saque nadie, porque ya prácticamente está definido el grupo, pero bueno, siempre lo importante por ahí es, en este caso, clasificar como primero en todas las Libertadores, que si gana los partidos que le faltan, se supone que va a quedar primero como está actualmente, así que veremos qué pasa, partido para sentarse a ver, buenos jugadores en Boca, está Martínez, está Ferrizo, Caleri, tiene muy buen equipo, así que no va a tener ningún problema, se supone, en los papeles, como siempre decimos, después los partidos son 11 contra 11, no va a tener inconvenientes en llevarse la victoria de acá, de Venezuela, como dijimos el otro día, en la previa anterior fue un entrenamiento con público, lo habíamos dicho, y después fue el título de la nota, y hoy no creo que sea lo mismo, porque de local siempre el equipo se hace más fuerte, pero se le puede ganar también fácil, pero eso depende también de los jugadores, de no cancherear, de no sobrar al rival, como lo están haciendo bastante últimamente, así que dependerá de Boca Juniors cómo se dé el resultado. Bueno, tenés para suscribirte al canal abajo, y también abajo tenés para visitarnos en la web y para subir información. Entrás a la web, a la derecha arriba, dice acceder, en una pestaña, accedes, te va a aparecer un, para loguearte con tu red social favorita o tu mail, lo haces, y después te va a abrir una plataforma enseguida, en el momento, te abre una plataforma, no hay que verificarse, nada, te abre una plataforma y ya podés empezar a subir información, la que creas importante, por supuesto alguien la va a estar revisando, pero bueno, en definitiva la podés subir, si la revisan en el momento y la suben, va para la web, con tu avatar, con tu nombre, con tu firma de alguna manera, así que espero y los invito a que suban contenido, el que quieran, es previa, comentarios, escritos, hablado, solamente en audio, lo que quieran, todo se va a estar procesando y se va a estar subiendo. Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, chau.